Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Cómo Hacer, tu canal favorito de tecnología y tutoriales Hoy aprenderás a eliminar mensajes de tu bandeja de Gmail, pero aunque esto puede sonar muy básico quédate hasta el final porque te voy a enseñar algunos truquitos que estoy seguro que no sabías Ahora sin más, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Bien, Gmail es uno de los servicios de mensajería más famosos que hay hoy en día Gmail es muy utilizado y prácticamente hoy todos tenemos una cuenta Gmail Ahora, nuestra cuenta de Gmail no es infinita, tiene una capacidad Normalmente esta capacidad puede ser de 15 GB porque está asociada a tu nube de drive No obstante, cuando alcanzas ese límite, sea de 15 GB o más Toca limpiar tu bandeja de Gmail para que puedas ir haciendo un nuevo espacio Ahora, eliminar un correo de Gmail es muy fácil No obstante, hoy no solamente te voy a mostrar cómo eliminar un correo de Gmail Te voy a enseñar algunas actividades que te pueden ayudar a automatizar o por lo menos a agilizar ese proceso de limpieza Además, te voy a enseñar qué puedes hacer en caso de que hayas enviado un correo y desees deshacer su envío o eliminar Ahora sí, vamos a empezar a ver la demostración Bien, en este punto lo primero que hay que hacer es ingresar a nuestra cuenta de Gmail Esto lo hacemos básicamente, como ya todos saben, desde la parte superior derecha o escribimos Gmail en el buscador Ahora vamos a ver el correo que nos interesa eliminar Y a la izquierda vamos a encontrar un cuadrito donde vamos a hacer clic Y luego si le damos al botecito de basura que aparece arriba, este se elimina ¿Listo? Esto lo podemos hacer no solo con uno, sino con varios mails a la vez De hecho, miren cómo voy seleccionando varios Y el botecito de basura está habilitado arriba para que cuando hagamos clic se borren todos Eso va a permitir que podamos por bloque hacer borrado Voy a hacer un borrado de forma más rápida Otra cosa chicos que nosotros podemos hacer como tal es utilizar el siguiente cuadro Bien, este cuadrito es muy potente porque nos puede ayudar a ser filtrado Por ejemplo, podemos filtrar los correos que no hemos leído y proceder a borrarlo ¿Ok? Lo mismo podemos hacer con los correos que ya leímos Si seleccionamos lo que hemos leído, entonces todos estos correos se pueden borrar en un santianet ¿Listo? Es cuestión de darle al botecito de basura En este punto ya tú puedes jugar con cada una de las categorías que aquí aparece Y pues vas a ir borrando progresivamente Es súper fácil, además podemos ir customizando por si hay algún correo que no nos interese Bien chicos, ahora vamos a ver lo otro que les prometí Para eso nos vamos a ir a toda la configuración ¿Ok? Una vez allí vamos a ubicarnos en la categoría general Y desde general vamos a ubicar la sección que nos va a permitir trabajar los correos enviados ¿Ok? Hay que buscarla con calma porque hay muchas opciones Pero aquí dice deshacer el envío En este caso, como tal, esto es para eliminar un correo que se haya enviado Es decir, para que no se envíe Se nos van a dar una ventana En este caso yo coloque hasta 30 segundos Y luego hay que guardar Una vez que nosotros hemos guardado los cambios Podemos deshacer el envío de un correo Esto es súper importante ¿Ok? Ya luego lo que te queda es crear tu correo electrónico Enviarlo Y te vas a dar cuenta que va a aparecer un botecito de basura al lado Una vez que tú has enviado el mail Tienes 30 segundos como máximo para borrar ese correo Es decir, para deshacer ese envío Si tú quieres probarlo puedes hacer como estoy haciendo yo Enviarlo, te vas a la sección de enviados Y vas a buscar ese botecito de basura que va a aparecer delante del correo ¿Lo pueden ver ahí? Es fácil, solo presiona Bien chicos, ya vieron cuál es el procedimiento Y ahora que lo saben, regálenos un fuerte like Suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones ¡Nos vemos!